La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El imperio inca duró solo un siglo, pero se extendió más que ningún otro imperio precolombino, al menos desde el punto de vista geográfico. Sus límites los marcaban la cordillera andina por el este, el océano pacífico al oeste y los actuales Ecuador y Chile al norte y al sur. Su centro neurálgico, tanto desde el punto de vista administrativo como político, religioso y por supuesto militar, estaba en la ciudad de Cusco. En este lugar elevado, y Cusco está realmente elevado, Cusco por cierto sigue existiendo, está en Perú y es una ciudad relativamente grande. Pues ahí en ese lugar tan elevado, los incas, un pueblo quechua proveniente del altiplano, se establecieron en torno al año al siglo XII. Año no podemos poner un año exacto, pero sí en torno al siglo XII. A partir de ese momento iniciaron una expansión muy rápida, una expansión política y militar, que terminaría por alumbrar un gran imperio, el imperio incaico, a mediados ya del siglo XV. Del año 1438 a 1533, los incas fueron conquistando grandes regiones de lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y el norte de Argentina. Pero siempre y en todo caso al abrigo de los Andes, de esta gran cordillera que sirve como columna vertebral al continente sudamericano. Para ello se valieron de una combinación de campañas bélicas, eran temibles en la guerra y también de asimilación pacífica, es decir, que utilizaron bastante menudo la diplomacia. Su idioma era el quechua, y aunque poseían una religión compleja, la divinidad superior era Inti, sin menospreciar a Viracocha, que estaba al menos en el ranking de dioses de los incas por encima. Inti era el diosol, era desde luego el dios más popular de todos. Al emperador, al que llamaban Sapa Inca, se le conocía como hijo del sol. Fue un imperio un tanto peculiar este. Geográficamente muy extenso, como os acabo de decir, los incas fueron capaces de construir un imperio sin algunas tecnologías que consideraríamos fundamentales para construir un imperio. No ya hoy en día, por supuesto, sino también en la edad media europea, es decir, estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV. Los incas no conocían la rueda, no tenían animales de tiro, no conocían el hierro y por lo tanto no tenían armas de hierro, y tampoco conocían la escritura. Nos dejaron, eso sí, una soberbia arquitectura monumental, fuera de lo común, no hay más que echar un vistazo a Machu Picchu, una extensísima red de carreteras que llegaba de caminos, de calzadas como las romanas, vamos, nada tienen que envidiar las calzadas incas a las romanas, que llegaba a todos los rincones del imperio, textiles finamente bordados, que estas cosas se han seguido manteniendo, todo hay que decirlo, el uso de unas cuerdas anudadas, los quipu, para registrar acontecimientos y también para comunicarse, era su manera, un tanto peculiar de escribir, y un sinfín de innovaciones agrícolas, desarrolladas en un entorno natural tan hostil como es el de la cordillera de los Andes y el de la costa sudamericana del Pacífico, que es extremadamente seca. Los incas, por lo demás, no conocían el dinero, por lo que el intercambio se producía mediante trueque o directamente mediante servicios personales. En su momento álgido, el momento álgido de la civilización inca, del imperio inca, que fue en torno al año 1530, la década de 1520-1530, es decir, justo antes de que llegasen los españoles, de la mano de Francisco Pizarro, el imperio abarcaba unos más de dos millones de kilómetros cuadrados. No se conocen obviamente sus fronteras, ni tampoco es que estuviesen bien delimitadas las fronteras de un imperio tan antiguo, pero bueno, tendría unos dos millones, dos millones y media de kilómetros cuadrados, y en su seno habitaban, según se ha estimado, unos 10 millones de personas de diferentes etnias. La conquista española puso fin al imperio, que lo encontró en plena guerra civil, por cierto, le puso fin de golpe además, pero no a las personas que le habían dado vida, por lo que se ha mantenido debidamente evolucionado el idioma que hablaban, el quechua. Gracias a las crónicas escritas por los invasores, se ha podido hacer una historia aproximada del devenir breve pero intenso de este imperio. Bien, pues hoy en la contrahistoria vamos a volver los ojos sobre el imperio de los incas, el mayor de América, hasta que llegaron los españoles para fundar sobre sus cenizas el virreinato del Perú. Cuando decimos imperio inca, que es la manera a la que nos referimos a él, lo que estamos diciendo realmente es imperio del rey o imperio del emperador. Algo así como si no sea a los sucesivos imperios egipcios los llamásemos algo así como imperio de los faraones y a los propios egipcios de hace 2000 años los denominásemos no egipcios, sino faraones. Los incas no se llamaban a sí mismo incas. Ellos se referían a su imperio como Tabantinsuyo. Lo estoy leyendo, esto no me lo he podido aprender de memoria. Si en el programa aquel que dice sobre los mexicas, ya me costaba leer las palabras mexicas, las que están escritas en náhuatl, ya no os quiero decir lo del quechua. Bueno, esto de Tabantinsuyo significa los cuatro suyú. En quechua, taba, al parecer es cuatro, y suyú significa región o provincia. Por lo tanto, su imperio era lo que ellos llamaban eran las cuatro provincias o las cuatro regiones. Los cuatro suyú eran, y aquí vamos de nuevo con los problemas del quechua, bueno, los problemas de mi lengua, con el quechua. Uno era el del norte, que era el chichan suyú, bueno, chinchan, chinchay suyú, esto es, chinchay suyú, que era la provincia del norte. El otro era el otro, es más fácil de pronunciar. Antisuyú, que era la provincia del este, que lindaba allá con la selva amazónica. El cuyasuyú, que estaba al sur, y el kuntisuyú, que estaba al oeste, es decir, a la costa del pacífico. Si ellos lo llamaban así, unas palabras un poco raras, pero claro, a ellos no les costaba pronunciarlas como a mí. Bien, ¿por qué ha pasado la historia con lo de inca? Esa es la primera pregunta que yo creo que os haréis. Bueno, es la primera que yo me hice cuando me enteré de que el imperio inca se llamaba Tabantinsuyu. Bien, pues se ha pasado a la historia por lo de incas porque, bueno, porque es como se llamaban así los reyes y sus familias. Los incas eran la familia real o los más cercanos al rey. Inca en quechua significa gobernante o gobernantes. Y claro, ¿para qué engañarse? Para un español, tanto del siglo XVI como del siglo XXI, pues pronunciar es mucho más fácil de pronunciar inca que Tabantinsuyu. Los españoles adoptaron el término, transcrito como inca en español, como un término, algo así como, digamos, un término étnico, que en el momento en que llegaron ya se refería a todos los súbditos del imperio, no solo al rey y a la familia real o, podemos decir, a la clase gobernante, que esto les debió sorprender un poco, pero bueno, era mucho más sencillo de decir inca. Bien, aclarado este punto, que no deja de tener su aquel, queda ya a vuestra elección decir Tabantinsuyu o inca. Yo me quedaré ya para los restos y por lo menos para el resto de este programa con lo de inca porque lo de Tabantinsuyu se me atasca en la boca. Tengo que leerlo cada vez que voy a... cada vez que tengo que decirlo. Recordad que comparto lengua madre con Pizarro y además, pues tengo los mismos problemas que él para pronunciar lenguas lejanas y complicadas como el quechua. Bien, pues visto ya este punto, pasemos a la historia de esta gente y cómo pudo... pues cómo pudo hacer una cosa tan grande en tan poco tiempo, es decir, cómo pudo construir un imperio tan gigantesco en apenas un siglo, porque como os decía antes, el imperio inca duró muy poco, poquísimo, menos de un siglo, desde su fundación, como tal, como imperio, en el año 1438 hasta su desaparición en el año 1533, su desaparición final, pasaron sólo 95 años. Por lo que estamos ante una realidad política de vida extremadamente breve. No sé, comparemos, no hay otros imperios. El romano, por ejemplo, pues tuvo muchos siglos de historia. Sólo en la península ibérica hubo imperio romano para 600 años. Pero si compramos los reinos de aquella época, el caso de Pizarro, cuando Pizarro llegó allí, el reino de Castilla, que es de donde él provenía, tenía ya a sus espaldas, pues aproximadamente unos 650 años de historia, desde su formación, no como reino, pero sí desde su formación como condado a la sombra del reino de León. Si fuéramos a Francia, por ejemplo, pues nos encontraríamos con unas duraciones aproximadamente iguales, unos 600, algunos casos incluso podríamos irnos a los 700 años de historia, mientras que el imperio de los Inca sólo tenía un siglo, un siglo de nada. Pero es que el imperio Inca como tal tuviese una vida tan corta, no significa, como es obvio, que antes no hubiese habido nada. Es decir, los que apareciesen, qué sé yo, debajo de la tierra. Bueno, en la leyenda de cómo nació había algo de eso, de aparecer debajo de la tierra. El imperio Inca, pero no es cierto. Es decir, había ya gente allí, estaban los quechua allí y otros pueblos. El imperio Inca, de hecho, fue el último imperio que apareció tras varios miles de años, podríamos decir, de civilizaciones andinas. Es una región que es dura, pero a la vez es muy rica. La tierra es fértil, los Andes dejan bastante agua para regar, hay animales que cazar, el clima es relativamente agradable. Está entre los trópicos, pero sin demasiado calor. Es decir, es más agradable vivir en Perú que la selva amazónica, pero como decimos en España, de aquí a Lima. Es decir, pero por muchísimo. Además, nunca mejor dicho en un programa en el que hablo del imperio Inca que decir aquello de aquí a Lima. En Perú, supongo que no lo dirán porque están en la propia Lima o la tienen muy cerquita, pero desde España a Lima se ve como algo francamente lejano. Bien, pues fue el último de los que apareció. Había habido antes otros. Fue precedido por dos grandes imperios. Hubo antes uno que se llama Tijuanaaco, que fue aproximadamente el primer milenio, más o menos, desde el año 300, 400 después de Cristo hasta el año 1000. Este tenía el centro, los tihuanacos tenían el centro del lago Titicaca, que está hoy entre Bolivia y Perú y está en lo alto de la cordillera, en el altiplano. Y luego, posteriormente, vino otro que se llamó los Wari, que fue más o menos lo mismo. Bueno, convivieron los tihuanacos y los Wari algo en el tiempo. Probemos que habían sido imperios relativamente grandes, aunque no del mismo tamaño ni de la misma importancia que los Incas. Los Wari tenían el imperio Wari, tenía su centro en cerca de lo que es la ciudad de Yacucho, para que nos hagamos una idea. Luego, los Hari habían ocupado el área de Cuzco, donde luego es la que sería la capital de los Incas, durante unos 400 años, más o menos. Por lo tanto, muchas de las características que luego adquiriría el Imperio Inca con el tiempo, derivaron, como es perfectamente razonable, de culturas andinas anteriores. El desarrollo del Estado Inca en los Andes se vio favorecido, como era de esperar, por las circunstancias geográficas del lugar. Es decir, no apareció un Imperio de los Incas en Tierra de Fuego, donde uno se muere de frío, a pesar del nombre, ni en los fiordos chilenos. Tampoco apareció un Imperio de los Incas en las estepas de Canadá. Estas cosas aparecen donde tienen que aparecer la civilización egipcia, pues al borde del Nilo, las civilizaciones mediterráneas en torno al Mediterráneo, las de Mesopotamia. Pues en el caso de América, las dos más grandes, que fueron la Mexica y la Inca, aparecieron donde tenían que hacerlo. Es decir, en lo que hoy es México y en lo que hoy es Perú. Ya entonces siguen siendo, evidentemente, lugares muy agradables los que pueden sostener grandes comunidades humanas, porque el suelo es fértil, disponen de agua, disponen de sol suficiente. De hecho, el clima de los Andes era perfecto, y sigue siendo perfecto, para cultivar el alimento básico de los Incas, de aquellos pueblos andinos. El alimento básico en aquel entonces era una cosa llamada chuño. Esto de chuño, no sabréis la mayor parte de contraescuchas lo que es, y yo tampoco lo supe hasta que no lo leí, porque en España no se come chuño. Aquí, vamos, que es imprescindible hacer una aclaración, porque no todos, de hecho, una minoría sabemos lo que es el chuño. Seguramente solo lo sepan los contraescuchas que provengan de los Andes. Los peruanos y los bolivianes, digamos, estoy casi seguro que lo saben, pero no el resto de hispanohablantes. El chuño, chuño, es algo familiar, pero claro, no lo conocemos por ese nombre. El chuño es la patata deshidratada. Algo parecido al puré de patatas este en sobre, que todos hemos comido alguna vez, especialmente cuando éramos niños. Es decir, que ahí sí que innovaron, crearon un plato deshidratado, oleofilizado, que ahora son tan comunes, simplemente tenían que volver a hidratarlo. En los Andes, este tubérculo lo cría muy bien. La patata, de hecho, todas las patatas del mundo provienen de los Andes y, bueno, gracias al clima seco que tienen aquellas sierras, pues las bajas temperaturas también, estas patatas se secaban bien. El proceso todo este secado se hacía muy bien y se podía conservar porque estaba deshidratado. Luego, aparte de frío, bastante frío, dependiendo de la época del año y la altura, y buenas parcelas para cultivar y secar patatas, en los Andes vive un animal que es muy práctico para cargar. Los animales, como os decía en la introducción, no se los, perdón, los incas, como os decía en la introducción, no tenían animales de granja, tampoco tenían animales de tiro, pero sí tenían un animal de carga. Este animal era, bueno, la llama y su primo hermano, que es la alpaca. Estos los domesticaron y permitieron que las diferentes civilizaciones andinas, no solo la inca, se beneficiasen de una ayuda importante, especialmente en un lugar tan montañoso. Se beneficiasen de su capacidad de carga y también de su pelaje, para combatir el frío. La naturaleza diseñó a las llamas y a las alpacas con un buen abrigo natural, con el que luego los distintos pueblos que pasaron por allí se valieron para hacerse su propia ropa o para hacer, entre otras cosas, esas cuerdas, los quipus, esos de los que os hablaba antes. De esto, los quipus lo tengo ahora más adelante en el programa, le daré más detalles porque es un sistema maravilloso de comunicarse. Bueno, el pueblo inca en origen, si nos vamos a los primeros tiempos, lo que correspondería para que nos, a fin de cuentas, todos somos occidentales aquí y nos movemos bien con las cronologías del viejo mundo. Más o menos en la alta edad media, la plena edad media, cuando está en torno al siglo XI, el siglo XII, los incas eran, esto que nosotros llamamos incas, que ellos no se llamaban así, eran poco más que una tribu, una tribu quechua que vivía en el área de Cusco. Estamos hablando, ya digo, siglo X, XI, XI, XII, más o menos. Como no sabían escribir, no sabemos nada de ellos y es una lástima porque todo lo que hemos sabido de los incas previos al imperio, bueno, incluso buena parte de lo que sabemos de los incas imperiales es gracias a lo que los españoles escribieron después o directamente historia oral de la que se fue tomando nota. Cuando un pueblo no sabe escribir, se olvida. Un pueblo que tiene la que dispone de la escritura es un pueblo que pasa de historia. Esto parece una tontería, pero por nuestro planeta han pasado infinidad de pueblos de los que no se tiene más noticia que algunos restos que han encontrado los arqueólogos. Mientras que los que nos dejaron documentos sabemos muchísimo de ellos. Un ejemplo claro, bueno, clarísimo lo vimos aquí con los minoicos, por ejemplo, que su escritura no hemos conseguido descifrarla o en el caso de la península ibérica, los íberos. Nos pasa exactamente lo mismo. Entendemos a lo que decían los griegos, pudieron contarnos su historia, lo mismo los fenicios, pero nuestros antepasados, los íberos, no nos la intentaron, nos la intentaron contar, pero no hemos conseguido descifrar su escritura. En este caso es que ni siquiera la tenían, así que no hay manera. Tenemos que ir mediante vías indirectas para saber lo que había allí. No ya en el siglo XV, sino en el siglo XII también. A la gente que vivía allí. Lo que nos valemos evidentemente de lo que consignaron por escrito los españoles al llegar y como os decía también de los relatos orales, que la mayor parte de ellos son legendarios, pero tienen su utilidad. En muchos casos estos relatos orales no solo los escucharon los misioneros españoles al llegar, sino que algunos han llegado hasta nosotros y todavía se siguen diciendo. Así que cuando no tenemos fuentes y ni siquiera los vestigios arqueológicos son suficientes, pues la leyenda es lo único que nos queda. La leyenda inca habla de tres cuevas, como el origen de su propio pueblo. Todos los pueblos que en el mundo han sido tienen su mito fundacional. Bien, este es el de los incas. Las cuevas se llamaban, eran tres cuevas, ya digo, se llamaban Capac Tucú, Maras Tucú y Sutic Tucú, que Dios sabe lo que significará eso. Bueno, de ahí salieron cuatro hermanos de esas cuevas y cuatro hermanas. Salieron concretamente de la cueva en medio. De la cueva en medio era Maras Tucú. Bien, uno de ellos se llamaba Ayar Manco. Como manco, como el que le falta en brazo. Lo que pasa es que en quechua significará otra cosa que desconozco. Bien, pues Ayar Manco salió de la cueva, la parte entera, completo, salió con un bastón de oro. Un bastón de oro que tenía poderes mágicos. Donde clavas ese bastón, según cuenta esta leyenda, la gente pasaría automáticamente a sentarse, es decir, pasaría a vivir. Ayar Manco y sus hermanos viajaron durante mucho tiempo por la cordillera, no sabemos exactamente por dónde, porque la leyenda no precisa tanto, hasta llegar a Cusco. Allí Ayar Manco clavó su bastón en el suelo y desde ese momento pasó a ser llamado como Manco Capac, que es el fundador del inca, de la dinastía, vamos, de los reyes incas. Él y sus hermanas fueron los que construyeron allí en Cusco, las primeras casas, con sus propias manos, al parecer las hicieron. Manco Capac luego tuvo un hijo, que se llamaba Sincherroca, al que legó la corona. Bien, este es el origen mítico de los incas. Como veis es una historia bonita, no le falta magia, no le faltan efectos, cosas efectistas, como lo de clavar el bastón de oro en el suelo. Luego al morir cuenta esta leyenda que Manco Capac, que es otro elemento mágico pero bonito, se convirtió en piedra. A sus hermanos les había pasado lo mismo, ¿eh? Habían salido de una cueva, se entiende que rocosa, y terminaban convirtiéndose en piedra, es decir, que todo volvía a la tierra. Bien, esta es la parte legendaria. Ya digo, las leyendas te ayudan a entender un poquito, en este caso no ayudan a entender mucho, pero bueno, podemos imaginarnos que un grupo de seguramente agricultores de etnia quechua se asentó en el fondo del Valle de Cusco, que está en el mismo centro de Perú, un lugar rodeado de montañas altísimas, por lo tanto disponían de agua suficiente, y además tenían un suelo para cultivarlo, que ellos cultivasen, y buenos bosques para cazar. Toda civilización, ya digo, tiene su mito fundacional. El de los incas, como vemos, no es especialmente complicado, los hay mucho más enrevesados. No sabemos si existió el tal Manco Capac del que os hablaba, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que en torno al siglo XII-XIII, un pueblo quechua, de etnia quechua, se asentó en Cusco. Esto sí se ha sabido por catas arqueológicas. E hizo crecer una ciudad durante los dos siglos siguientes. Las sucesivas excavaciones que han tenido lugar allí, pues se ha podido ver. Luego, ya a partir del siglo XV, que es cuando esta civilización adquiere su mayoría de edad, en el año 1438, de esto tenemos el año concreto, este mismo pueblo que había prosperado comenzó una expansión de gran alcance bajo el mando de Sapa Inca Pachacútec. El Sapa Inca sería algo así como el líder supremo, una cosa así el rey. Vamos, el nombre de los emperadores incas, nosotros llamamos el gran Inca, pues podemos llamarlo también el Sapa Inca, que es como lo llamaban ellos. Este tipo se llamaban Pachacútec Inca Yupanqui. De ahí que casi todos, bueno, todos, a partir de ahí pasaron a llamarlo de Yupanqui y este apellido ha llegado hasta nuestros días. No es por nada. Hay gente que se apellida Yupanqui hoy en nuestros días. Bueno, significa este nombre, Pachacútec Inca Yupanqui, significa literalmente sacudidor de la tierra. Esto lo he encontrado por ahí, me lo he apuntado porque me pareció muy bonito. Bueno, el nombre este de Pachacútec, esto se lo dieron tras conquistar a una de las tribus, porque empezaron a expandirse y a conquistar tribus de los otros valles. Como el imperio fue breve, solo tuvieron seis incas o seis Sapa Inca, seis emperadores. El primero fue este tipo, Pachacútec Inca Yupanqui, que rellenó durante bastante tiempo, más de 30 años, entre 1438 y 1471. El segundo fue Amari Inca Yupanqui, que es el Kestupac Inca Yupanqui, lo que pasa es que antes había gobernado como príncipe. Luego Huayna Capac y por último, ya en plena guerra civil, dos que son muy conocidos, porque coincidieron con la invasión española, que es Huáscar y Atahualpa, que eran hermanos. Como veis, podemos dejarlo realmente en cuatro, los que cuatro grandes incas. En un siglo la verdad es que tampoco. Además hubo dos reinados bastante largos, el de Huayna Capac y el del propio Pachacútec, por lo tanto ya ahí se comieron tranquilamente 60 años, de esos 100 o menos de 100 que duró el imperio. Los dos primeros reinados, los de Pachacútec y los de Tupac Inca Yupanqui, fueron muy expansivos. Fue el momento dulce del imperio del imperio incas, cuando empezaron a extenderse por toda, no por toda Sudamérica, pero sí por toda la cuenca del Pacífico y la cordillera. De hecho, llegaron bastante lejos. No sabemos a dónde hubiesen llegado de no haber aparecido Pizarro y sus hombres por allí. El hecho es que cuando llegó Pizarro estaban en plena crisis. Claro que hubiera sido una crisis de la que podrían haber salido, quién sabe. A fin de cuentas, habían tenido otras previamente. Quizá hubieran llegado, no lo sé, más al sur, en Chile, hubiesen conseguido llegar hasta el Caribe. Tenían Colombia de por medio, lo que es hoy Colombia de por medio, que no es precisamente una tierra fácil, pero bueno, quizá hubieran conseguido pasar al otro lado de la cordillera y llegar al Amazonas. Llegaron, pero no se internaron en él o bajar hasta el Río de la Plata. Es decir, todos esos viajes que hicieron los españoles a lo largo del siglo XVI que lo hubieran hecho ellos poco a poco. Lo desconocemos porque eso sería hacer pura historia ficción. Y este programa se llama la contrahistoria, no la contrahistoria ficción. Bueno, Pachacute, que es el gran, es el inca fundador, es importantísimo. Es el que crea toda la organización imperial. Él es el que divide el imperio en los cuatro suyus. Esto que os decía antes el nombre, las cuatro provincias que le daban nombre al imperio. Luego por el norte empezó a someter tribus, algunas muy fastidiadas, como los huancas o los taramas, hasta llegar pues hasta el Ecuador, hasta lo que hoy es Ecuador. Que se encontró, por ejemplo, con los cañaris, que le darían bastante más guerra a sus herederos. Luego por el sur conquistó a los collas y a los lupacas, que ocupaban el altiplano, el altiplano de lo que hoy es Perú y Bolivia. Y organizó este hombre, Pachacutec, el sistema de chasquis. Bueno, obligó, por supuesto, a todos estos pueblos que iba conquistándolos, obligaba a pagar tributos, que para algo les conquistaba. Y organizó el sistema de chasquis. Esto de los chasquis fue uno de estos inventos fabulosos de los incas. A mí me encanta. Los chasquis eran, a ver, eran correos. Eran jóvenes atléticos, familiares por lo general de curacas. Los curacas eran los gobernadores de las provincias, es decir, que formaban parte de la nobleza, a quienes a estos chasquis los entrenaban desde la adolescencia. Pero no eran correos a caballo, no tenían caballos, no lo olvidéis, si la llama no se monta. Bueno, tenían que ir corriendo, una palabra. Tenía que estar en muy buena forma física, porque además el imperio inca otra cosa no tendría, pero montañas todas las del mundo y unas cuantas más. Lo que hacían era llevar, ojo, no eran unos correos públicos que podía utilizar cualquiera, los utilizaba exclusivamente del rey. Llevaba mensajes del inca, del emperador, de un rincón a otro del imperio. Para hacerlo, se valían de un sistema de postas, que era muy denso. Las postas se llamaban tambos en el imperio inca. Bueno, tambo hoy en Argentina sigue teniendo significado. En Argentina un tambo es una granja donde se ordeñan vacas y ovejas. En Guatemala también se utiliza la palabra tambo, pero para otro significado. En Guatemala un tambo es, bueno, así es como llamaban, recuerdo, a las garrafas de agua. Allí, como no puedes beber agua del grifo, pues tienes que comprar agua en garrafa. Y allí así lo llamaban las grandes, porque eran tambores, claro, de ahí lo de tambo. La lengua castellana tiene unas derivaciones extrañísimas. Bueno, pues los chaskis iban de posta en posta, de tambo en tambo, para ir de un sitio a otro del imperio y entregar mensajes o entregar objetos que le habían encargado. Si, a ver, si no escribían, porque esto es una buena pregunta que yo también me hice cuando supe de la existencia de los chaskis. A ver, si no escribían, no sabían escribir, os preguntaréis cómo llevaban esos mensajes. Pensamos, recién el correo del zar, y pensamos que llevaba, pues, en su bandolera las cartas que quisiese mandar a un general que estudiese en Sebastopol. No, los incas no podían hacer eso, pero no tenían cartas. Bien, lo hacían en los llamados quipú, estos que os hablaba antes. Los quipú eran unas cuerdas de lana con nudos. En función de la disposición de esos nudos, pues, se decía una cosa o se decía otra. Ellos conocerían la lengua, conocerían la disposición. Es decir, qué sé yo, si estaban cuatro quipús hacia arriba, uno en el medio de la cuerda y otro hacia abajo, en función también supongo que serían del grosor. En fin, habría tipos que sabrían, entre comillas, escribir en quién el quipú y otros que sabrían leer lo que se le había puesto en el quipú. El chaskis, por lo demás, era un tipo que iba con sus quipús debidamente bien custodiado. O sea, yo era un tipo atlético. Lleva ataviado, además, con un penacho de plumas blancas y hacía sonar una tormpeta que se llamaba pututu antes de llegar a los sitios, antes de llegar a los tambos o de llegar al sitio final, para que se supiese que quien andaba por ahí era un chaskis, es decir, que era un tipo casi casi sagrado. Luego, aparte de los quipús, que eran muy útiles sobre todo si se estaba en guerra, para enviar órdenes, para organizar una contraofensiva, por ejemplo, los chaskis también transportaban objetos, obviamente objetos livianos, que no fuesen muy pesados, pues que pudiesen cargar a la espalda en un morral. Los chaskis, por supuesto, conocían el imperio a la perfección. Vamos, que parecía que lo habían hecho ellos, porque no podían perderse. Estamos hablando de un imperio que llegó a tener, pues, dos millones de kilómetros cuadrados. No estamos hablando de un imperio pequeñito. Sabían, además, nadar por si tenían que cruzar un río y sabían orientarse de noche, por si el mensaje era muy urgente y tenían que viajar día y noche. No era el mismo chaskis, el que salía, pongamos por caso de Cusco, iba hacia Quito. No era el mismo tipo que había salido de Cusco el que llegaba a Quito. Había relevos que se pasaban el quipú y lo que tuviesen que pasarse, para que no se detuviese nunca la cadena. Claro, un tipo no puede estar corriendo todo un día, por muy atlético que sea. Así que, si podían, se iban cambiando. El imperio romano llegó a tener un sistema parecido a través de sus calzadas y el de, claro, estaba un poquitín, era un poco más rápido porque los romanos sí conocían el caballo. Luego los correos imperiales podían ir a caballo. En este caso tenían que ir corriendo. Bueno, los españoles cuando llegaron, ya en el siglo XVI, se quedaron tan maravillados con el sistema este de los chaskis que los mantuvieron en la época virreinal. Claro, para que los chaskis realizasen bien su cometido necesitaban caminos, como esos correos imperiales que os digo, de tiempos del imperio romano. Bien, pues caminos sobraban, buenos caminos estamos hablando. Sobraban en el antiguo imperio inca. En rigor, los emperadores incas ya se habían encontrado con una red vial previa, que habían ido poniendo otras civilizaciones antes de los incas, que les gustaba y en los andes hacer caminos, que lo que hicieron los incas fue mejorarla y ampliarla. Todos estos caminos conducían a Cusco, de ahí que la red vial de Inca pues tenga una orientación norte-sur, tal y como estamos viendo, os lo estoy enseñando en este preciso instante en la red vial. Es el único mapa que os voy a poner, es la única vez que os voy a hacer mirar a la pantalla. Pero creo que es importante, porque además este mapa nos permite matar dos pájaros de un tiro. Por un lado ver la red vial de los incas, que está muy bien, y luego por otro lado ver lo que alcanzó este imperio. Como podemos ver, están sobreimpresionadas las fronteras actuales. Podemos ver Ecuador, debajo está Perú, luego Bolivia, Chile y Argentina. Bien, ahí podemos ver las ciudades actuales. Algunas pues lógicamente no estaban fundadas, como qué sé yo, Mendoza en Argentina o Santiago de Chile. Otras sí son de origen inca. El caso de Cusco, el caso de Quito, que ya estaban allí. Bien, el más lo pone en la leyenda, pone Ciudad o Pueblo Modernos. Ciudad o actual sobre sitio incaico. Lo veis a la perfección. Bueno, pues ahí tenemos, como veis, de un Iván de norte a sur, estamos hablando de miles de kilómetros. Bien, estos caminos tuvieron muchas ventajas, muchísimas. Primero facilitaron la conquista de los pueblos vecinos. Es mucho más rápido trasladar tropas por un camino que trasladarlas por lo salvaje, por mitad del bosque o atravesando los ríos de aquella manera. Y luego, una vez estaban conquistadas todas estas nuevas regiones, pues permitían controlarlas de manera muy efectiva. Esto cuando llegaron los españoles lo aprovecharon muchísimo estos caminos, ya durante el siglo XVI. ¿Para qué? Pues entre otras cosas para internarse en el altiplano y en la costa chilena. Bueno, esto se había hecho ya. Los pueblos germánicos que invadieron en el Imperio Romano habían aprovechado las vías romanas en los siglos IV y V para desplazarse a toda velocidad por el Imperio. Bien, volviendo al mapa este que tenemos en pantalla ahora, lo tenéis en YouTube o, si no, si estáis escuchando esto por iVox, pues no tenéis más que ir a la zona de comunidad y ahí estará. Bien, como podemos ver, el camino más importante de todos era de color rojo, era el camino real, así es como se llamaba. Este tenía unos 5.000 kilómetros. Iba desde Quito, en el Ecuador, en el actual Ecuador, pasaba por Cuzco y luego terminaba en lo que hoy es, pues en Mendoza, es decir, en Tucumán sería eso, en Argentina, más o menos. Bueno, no sé si llegaba tan lejos, pero vamos, que recorrería hoy si hubiera una carretera que hiciese lo mismo que la hay, que es la Panamericana, pues recorrería uno, dos, tres, cuatro países seguidos. Iba a más en caminos debidamente pavimentados. Luego estaba el camino de la costa, que se ve en paralelo. Este tenía una extensión de unos 4.000 kilómetros, iba paralelo al mar, como podemos ver, y se unía con el camino real por muchas conexiones. Se ven perfectamente los ramales. Vamos, los vemos además en el mapa, que iban paralelos, uno por allá en una costera, que está en azul oscuro, y el otro en el interior, que está en rojo, como os decía antes. Luego, a intervalos regulares, había un ramal de conexión entre ambos, generalmente en alguna ciudad de importancia. Bien, este sistema era un sistema buenísimo y muy eficiente. Un Chaski podía recorrer la distancia de Quito a Cuzco, que son unos 2.000 kilómetros, más o menos, en 9 o 10 días. Y ojo, ese camino no es precisamente llano, que tenía que ser algo que estudiese muy bien hecho, y tenía que hacerlo a pie. No eran caminos de tierra compactada, sino una cosa bien hecha, con empedrado, algo similar a las calzadas romanas. Si se encontraban con la garganta de un río, algo relativamente común en la cordillera andina, pues tendían puentes, puentes hechos con fibras vegetales que colgaban de ambos extremos. El típico puente de los Andes, que todos tenemos en la cabeza. Al ser de fibra, evidentemente, pues tenía que ir renovando los puentes cada cierto tiempo. Los caminos eran de piedra, ¿eh? Y duraban muchísimo más. Bueno, duraban tanto que aún se conservan muchos tramos de los caminos incas. En Perú, en Bolivia... Naturalmente, todos estos, todos los caminos incas son patrimonio de la humanidad. Solo faltaba. En su conservación, la verdad es que tuvo mucho que ver el hecho de que los españoles los siguiesen utilizando. Fueron, por ejemplo, utilísimos para acceder desde el altiplano andino hasta la costa. En el altiplano andino se encontraban las minas de Potosí. Allí se embarcaba la plata, en la costa, pero la plata salía del altiplano. Así que, de un modo un tanto peculiar, como vemos, unos caminos empedrados en el corazón de Sudamérica contribuyeron bastante a la explosión de la economía mundial durante los siglos XVI y XVII. Gracias precisamente a esta plata española, que antes de llegar a Sevilla, o a Génova, o a los Países Bajos, debidamente alingotada, pasaba por estos caminos perdidos de la mano de Dios, en mitad de los Andes, a lomos de mulas. Volviendo con los emperadores incas, a quienes dejamos más atrás con Pachacútec, fundando y haciendo crecer el imperio, Pachacútec tuvo un hijo llamado Tupac Yupanqui, que reinó, como os decía antes, que reinó un reino de Sula. Primero estuvo como príncipe, con bastante poder, por cierto, y luego ya, cuando se murió su padre, pues a solas. Este reinó durante 18 años, de 1471 a 1493. Este fue un militar importante, que consiguió muchas victorias durante el reinado de su padre primero, y luego ya, como luego, se convirtió en rey. Amplió las fronteras del imperio hacia el sur, bueno, llegó hasta el río Maule, que está en el actual Chile. Luego también sometió al reino Chimú y algunos pueblos del altiplano y del norte de lo que es hoy Argentina. Sofocó una rebelión, con un pueblo que les dio muchísimos problemas a los incas, que se llamaban los chapapoyas, y avanzó por el norte hasta Quito. Quiso este hombre meterse, Tupac Yupanqui, quiso meterse en la selva amazónica. Al parecer una rebelión le hizo desistir. Supongo que, aparte de la rebelión, pues también influirían los mosquitos, las serpientes venenosas, en fin, toda la cantidad de animales y vegetales que tienen como única función, casi casi en la vida, matar seres humanos. Bueno, que los españoles pudieron experimentarlo un siglo después, ¿qué digo? Un siglo, medio siglo después. La cosa es que ya no se metieron ahí, tampoco es que hubiera mucha población en el Amazonas, nunca la hubo, sigue sin haberla, así que no podían, en fin de cuentas, las conquistas se hacían por los tributos, y si no había nada a quien tributar, pues no merecía mucho la pena. En fin de cuentas, los incas buscaban gente que, tribus, a las que poderle pedir algo. Los españoles buscaban oro sin más. Además, se había hecho la idea esta del Dorado, aquella contrahistoria que hice, y les daba igual si en el Dorado no había nadie más, con que hubiese oro bastaba. Respecto al tema este de... o al emperador este, a Tupac Yupanqui, no se sabe realmente de qué murió. Murió en el año 1493, pero justo un año después del descubrimiento de América, pero la leyenda cuenta que le mató a una de sus esposas, porque temía que no nombrase heredero al hijo de ambos. No le sirvió de nada, porque fue Huayna Capac, que era hijo de otra esposa, concretamente de una llamada Mama Oclío, que era su hermana. Los os asustará un poco, pero vamos, los emperadores incas, como los faraones egipcios, practicaban el incesto. Lo cual tiene cierta lógica, habida cuenta de que el emperador estaba divinizado, como el caso de los faraones egipcios. Los incas, como los antiguos egipcios, eran politeístas. Contaban con un nutrido panteón, bastante numeroso, porque además tenían la costumbre de que si un dios de algún pueblo que habían invadido les gustaba, pues lo incorporaban sin ningún problema. Pero por encima de todos estaba el dios Inti, que era el dios Sol. Bueno, un dios en cierta medida asimilable a Monra, de los egipcios. Los emperadores, de hecho, eran hijos de Inti, los incas. Eran hijos de Inti, es decir, el dios del Sol. Pero había muchos más, ¿eh? Tenían tres mundos. Divinan el mundo de la cosmovisión, Inca tenía tres mundos. Por un lado estaba el mundo ultraterreno, que es donde habitaban los dioses, como Viracocha, por ejemplo, Inti, Mamaquilla, Pachacamac, Pachamama, que lo habréis oído muchas veces, Mamacocha, bueno, y así un largo etcétera. Su representación, la representación de este mundo ultraterreno era el cóndor. El cóndor es una de carroñera de los Andes, muy impresionante, muy vistosa. Bueno, es de hecho, creo que el cóndor es el ave terrestre, exceptuando las marinas, claro, con mayor envergadura al ar de todo el mundo, de más que las águilas que hay en Europa o en Norteamérica. De extremo a extremo, las alas de un cóndor pueden superar los tres metros, que ahí es nada. Es decir, pues casi dos personas, una al lado de la otra. El mundo ultraterreno tenía, como es lógico, un animal noble y que todos los incas admirábamos y que seguimos admirando, porque el cóndor es un animal bien bonito. De hecho, sigue formando parte de banderas y escudos de muchas de las repúblicas andinas. Luego, en el otro extremo estaba el mundo infraterreno, de lo que había, lo que habita bajo tierra. Las profundidades, vamos, era el mundo de los muertos y estaba representado por la serpiente, lo cual tampoco nos dice nada especial. Bueno, la serpiente serpea, repta, hasta metida en agujeros y cosas así. Y luego, entre medias, estaba el mundo de los hombres, cuyo símbolo era el puma, que es este felino tan peligroso que anda por los Andes y era donde vivían los propios incas. Como vemos, es en cierto modo una cosmovisión algo parecida a la cristiana, con su tierra, su cielo y su infierno. No sé, quizá por eso mismo a los misioneros españoles no les costó demasiado convertir a toda aquella gente. Practicaron, por supuesto, mil sincretismos, pero no fue algo especialmente traumático la conversión. Ya digo que ellos no tenían ningún problema en adquirir dioses ajenos, así que en este caso también adquirieron el de los españoles. Eso sí, el de los españoles era un dios celoso que solo permitía que se le rindiese culto a él, así que tuvieron que abandonar todos los demás. Pero bueno, el dios más popular de todos era Inti, esto ya os lo he dicho. Pero el más importante era Viracocha, que era quien había creado el mundo. Pero Viracocha, precisamente por su importancia, solo le podía rendir culto a la nobleza imperial. El vulgo se tenía que conformar con Inti. Bien, en este punto os preguntaréis, seguramente muchos de vosotros, dónde está la Pachamama, de la que tanto se habla desde hace unos años. A raíz del antiguo presidente de Bolivia, de Evo Morales, que la sacaba de paseo cada dos por tres. Bien, la Pachamama existía, era una diosa mitológica, pero que se la rendía culto. La Pachamama era la diosa de la fertilidad, por lo que era muy querida por los agricultores. Bueno, que por lo demás era la inmensa mayoría de la población, para qué engañarnos, la población del imperio. Con la Pachamama los misioneros lo tuvieron fácil, porque era una diosa fácilmente sincretizable. Se limitaron a aprovechar los cultos existentes, y claro, al ser una divinidad femenina, la asimilaron a la Virgen María. Era muy sencilla, de todos los dioses incas fue el que más fácil tuvo la cristianización. Hay de hecho varias vírgenes andinas, como la Virgen de Copacabana, de La Paz, o la de Urcupiña, está en Cochabamba, o el Cerro de Potosí, que es muy famosa, que las tres están en Bolivia, la de la Candelaria, que está en Puno, en el Perú, que son adaptaciones directas, adaptaciones marianas a la Pachamama. El sincretismo religioso tampoco es extraño, es de hecho muy común, y no solo en América. En Europa, el cristianismo, durante sus primeros siglos, asimiló numerosos elementos paganos, muchos más de los que imaginamos. Pues en América sucedió exactamente lo mismo. El ser humano, y esto valga como conclusión, el ser humano rara vez abandona una religión del todo. Puede convertirse a otra, eso está claro, o adoptar un nuevo dios, pero se lleva elementos del anterior. Caray, por eso en religiones tan extendidas como el cristianismo, pues se ve tanta variedad en el modo en el que se representan los santos y al propio Jesucristo. Bien, vamos a volver con los incas, volvamos con Huayna Capac, quien dejamos más arriba, recién ascendió al trono. Durante su reinado, que fue tan largo como el de su abuelo, duró 32 años. De 1493 a 1525, el imperio inca se terminó de consolidar, y ya quedó listo para que lo invadiesen y lo desguazasen los españoles. Huayna Capac no lo llegó a ver, porque murió un poco antes. Murió un poco antes, pero lo intuyo porque murió de viruela. Y la viruela no estaba allí, así que se la debió pegar otro inca, pero que a su vez habría tenido en algún punto contacto con un español que sí se le había pegado. Evidentemente, en 1525, los españoles habían conquistado ya el Imperio Mexica, estaban en el Istmo Centroamericano, estaban en la costa de Colombia, en Venezuela, estaban en todo el Caribe. Llevaban los españoles en América, pues, desde 1492, con presencia estable, vamos, quiero decir. Llevaban más de 30 años allí. Pero, vamos, él no tuvo constancia, ni, bueno, de que existían, ni, por supuesto, de lo que le esperaba. Lo que sí pudo ver con sus propios ojos es cómo el Imperio entraba en sucesivas crisis internas. Tuvo que sofocar varias revueltas, por lo que apenas le quedó tiempo para extender más el Imperio, como habían hecho sus antepasados. Con Huayna Capac es donde se ve que el Imperio Inca tenía unos límites y que había crecido, de hecho, muy por encima de las posibilidades de los propios Incas. Un pueblo que, bueno, más allá de los quipus, crecía escritura, a fin de cuentas. Ningún, creo que no ha existido ningún Imperio tan grande sin escritura. Tan grande, tan extendido en él, geográficamente. Luego no dominaba la metalurgia del hierro, no dominaba la navegación. Navegación de altura, quiero decir. Navegación de bajura, sí, obviamente. Es cierto que estaban algo más adelantados que los pueblos vecinos, a quienes habían subyugado, pero no mucho más. De ahí que, con frecuencia, estos pueblos vecinos se levantasen contra el emperador. En esencia, porque se pagaban a pagar los tributos convenidos. Los Incas, esto de la metalurgia es un tema interesante. Los Incas desarrollaron a fondo la metalurgia. Eran, de hecho, metalistas, si se me permite el nombre, consumados. Ahí están los museos de arte precolombino y de arte incaico. Pero nunca llegaron a forjar piezas de hierro. Fueron, de hecho, una de las primeras civilizaciones precolombinas en Sudamérica en emplear técnicas de fundición de metales. Trabajaban el bronce, con mucho arte, el cobre. Esto luego, el bronce y el cobre, especialmente el bronce para producir armas y herramientas, mientras que el oro y la plata las reservaban a los ornamentos. El oro y la plata, de hecho, eran metales muy preciados por los Incas. Claro, se consideraba, que aquí entramos ya en el terreno de la religión, que el oro y la plata representaban a dos de sus dioses, el sol y la luna. El sol era importantísimo, y la luna tenía a su diosa también, por supuesto. El oro era considerado como el sudor del sol, mientras que la plata era considerada como las lágrimas de la luna. No me digáis que no es algo poético. Así que los Incas estaban entusiasmados, tanto con el oro como con la plata. A los que les gustaba tanto como a los españoles. Habéis oído por ahí, ¿no? Que no, los españoles iban buscando oro. Bueno, los Incas también lo buscaban. Es cierto que otros indígenas de América no estaban tan interesados, pero los Incas, que eran una civilización avanzada, estaban muy interesados en el oro y la plata porque tenían un elemento religioso y luego porque todos los adornos que llevaban los nobles, la gente con dinero, vamos, dinero no tenían, pero la gente con posibles eran de oro y plata. Y pocas bromas con el tema de los adornos. ¿Qué puede parecernos hoy cuando vemos, qué sé yo, en el Museo de América de Madrid, vemos estas colecciones Incas, nos parecen maravillosas, bonitas, bueno, no fueron concebidas ni labradas para ser expuestas en un museo, sino para que alguien se las pusiese encima. Y con eso no se debe bromear. Igual que no bromeamos con lo que nos ponemos ahora nosotros, los collares, los relojes, el teléfono móvil, por ejemplo, nos gastamos, algunos se gastan fortunas en él. Bien, pues aparte de eso, del uso ornamental, no tenía más, más uso el oro y la plata. Luego tenían moneda, por lo tanto, pues no tenían que acuñarla. Luego el bronce y el cobre sí que le daban un uso civil, llamémoslo. Entre los objetos creados con este propósito, estos propósitos civiles, pues había de todo, había palas, palas rudimentarias, pero palas, que estaban empleadas para excavar, cuchillos, hachas, cinceles, agujas. Se han encontrado incluso objetos domésticos, hechos en metal, en bronce y en cobre, cucharillas, brazaletes, hay cinturones también, fíbulas de cinturón. También crearon espejos de bronce pulido, muy bien trabajado, parecidos a los espejos realizados en el Antiguo Egipto. Pero lo que nunca llegaron a conocer fue el hierro. Claro, mucho menos el acero, que es una aleación de hierro y carbono. Por lo que las armas se hacían de cobre, de bronce, el bronce es cobre y estaño, y de latón, que es cobre y zinc. Con estos metales fabricaban cascos, lanzas, hachas, pero claro, no había mucho para fabricar. El problema es que era muy escaso, porque su tecnología minera era muy primitiva. El oro lo extraían filtrando, esencialmente, la grava de los ríos, con un rasero. También lo obtenían de vetas, en minas de superficie. La plata era todavía más difícil de extraer, ya que implicaba cavar más a fondo. El cobre lo obtenían en minas poco profundas, y claro, evidentemente, en minas en las que la productividad era muy baja. Vamos, que necesitaban muchísimos mineros para muy poco cobre. El resultado fue que cuando llegaron los españoles, estos iban cargados de hierro hasta los topes, un metal que desconocían, mucho más duro, y con el que se podían fabricar parte de unas espadas contra las que no tenían rival, no podían plantar una espada de cobre de bronce, podían fabricar armaduras impenetrables, por ejemplo, las flechas. Y esa fue una de las limitaciones que marcó su final cuando se encontraron con una civilización técnicamente más avanzada, como era la europea de aquel entonces. Con sus vecinos eso sí tenían cierta ventaja, pero no demasiada, por lo que se desangraron durante años en guerras para mantener el Imperio Unido. Luego había otro problema. La Inca era, con diferencia, la civilización más rica y más poderosa de toda Sudamérica, por lo que el trono tenía muchos aspirantes. Así que, a la muerte de Huayna Capac, esto sucedió, como os decía antes, en 1525, se desató un conflicto sucesorio. Algo por lo demás a lo que estaban acostumbrados, porque los emperadores tenían muchas esposas y concubinas, y por lo tanto, muchos hijos que esperaban heredar la dignidad imperial, trataban de colocarse por encima del heredero designado. Pero no matemos antes de empezar a Huayna Capac. No le matemos hasta que no sepamos a quién nombró heredero. Nombró heredero a Ninan Kuyuchi. Pero el sacerdote de Inti, que como ya digo, era un dios importante y tenía mucho poder, hizo un sacrificio en un templo, en el templo de Inti, del dios Sol, y allí vio que la fortuna, no en las vísceras del animal, vio que la fortuna no sonreiría al heredero designado. Bien, pues al morir Huayna Capac, que murió en Quito, fue llevado hasta Cusco, lo llevaron en Parihuelas, para enterrarle allí. Y eso sí, mantuvieron en secreto su muerte para evitar revueltas, que se suponía, porque había tenido muchos hijos, claro, y se suponía y sabía que andaban a la gresca. Se suponía que iba a heredar este tipo, o Ninan Kuyuchi. Y, por si acaso, antes de que la cosa, el cuerpo estuviese enterrado y bien, pues se lo llevaron en secreto. Pero no sirvió de nada, porque Huáscar, que era hijo de otra de las esposas, de Huayna Capac, se adelantó, cerró un trato con la nobleza inca, que se llamaban Orejones, es el nombre con el que han pasado la historia, y fue proclamado este tipo Huáscar, fue proclamado Sapa Inca. Mira, esto generó un problemón, un problema muy serio, porque había otro candidato, que se llamaba Atahualpa, que no renunciaba al trono. Así que se quedó en Quito, preparando el desquite, junto a algunos generales, que habían sido fieles a su padre, a Huayna Capac. Ambos hermanos, pues, terminaron enfrentados, claro, llegaron a las manos, no quedaba otra. Cada uno, uno estaba en Cusco, y el otro estaba en Quito, estaba lejos, pero ya digo que los caminos eran buenos, y además, el imperio ya estaba muy consolidado, y muy estabilizado. Bueno, se estaba empezando a desestabilizar en este momento. Pero bueno, el hecho es que Atahualpa, seguramente aconsejado por sus generales, pensó que lo mejor era aplazar la guerra, porque Huáscar, a fin de cuentas, se había hecho con la capital, y estaba mejor armado. Para congraciarse con él, le envió unos regalos, a su hermano Huáscar, y se los envió a Cusco, pero no los quiso aceptar Huáscar, pues sabía que Atahualpa estaba intrigando contra él, es más, agarró a los mensajeros, que le habían llevado los regalos, los despellejó, y mandó a hacer unos tambores con su piel, para que veamos cómo las gastaban, especialmente los rayes incas. En este punto ya, el relato se complica, porque en medio de todo este conflicto sucesorio, estalló una rebelión entre los cañaris, que los dejamos un poco más atrás, era un pueblo sometido, que vivía en lo que hoy es Ecuador. Los cañaris atraparon a Atahualpa, y lo metieron en un tambo, en estas postas que tenían los caminos, lo encerraron allí. No debían ser tampoco unos captores muy hábiles, porque Atahualpa consiguió escapar. Reunió un ejército, y asesinó a los partidarios de Huáscar, que estaban en la región norte del imperio, que se correspondería con lo que hoy es Ecuador, y el norte de Perú. En esas estaban, cuando de pronto sucedió lo impensable. Unos tipos, llegados desde el otro rincón del mundo, desembarcaban en la costa septentrional del imperio. Como los incas no sabían leer y escribir, y como no tenían contacto más que ocasional, y muy distanciado en el tiempo, con otros pueblos americanos, pues no se habían enterado, de que esos mismos tipos se habían hecho pocos años antes con otro imperio, el de los mexicas. Tampoco sabían que estaban dispuestos a todo, que se podían comunicar entre ellos gracias a la escritura, y que llevaban consigo armas de fuego, espadas de hierro, escudos, y sobre todo caballos, que era un animal completamente desconocido en Sudamérica. Una de las claves que explican el triunfo tan rápido de Francisco Pizarro, y de sus 180 hombres sobre el imperio inca, fue ese mismo. Él se encontró en plena guerra civil. Pizarro supo leer bien las circunstancias en las que se encontraban, y simplemente las puso a jugar a su favor. Fue simplemente una de las claves, que hay muchas más. Atahuelpa y Huáscar en principio no dieron demasiada importancia, a estos recién llegados. Huáscar trataba de mantener su dominio sobre Cusco, y el área central del imperio, pero lo cierto es que no fue demasiado habilidoso para controlar el propio Cusco. Cometió errores uno tras otro, haciendo desplantes a los nobles de la ciudad, y se rodeó de guardias traídos de otras regiones. ¿Por qué? Pues porque dudaba de la lealtad de los propios nobles cusqueños. A la aristocracia, claro, esto le pareció un insulto. Entre que ya no nos fiábamos mucho de ti, y encima ahora nos sustituyes, pues ya no nos fiábamos absolutamente nada. Sí, quizá en otro momento, con su padre, por ejemplo, con Huayna Capac, lo hubiesen aguantado, pero en aquel momento sabían que había una alternativa. Estaba ahí su hermano Atahualpa, que se encontraba en el norte recabando apoyos. Bien, esta ecuación, que como vemos ya era complicada, pues se hizo todavía más complicada, porque entró en liza un nuevo actor, que eran los españoles. Los españoles, como os decía antes, habían llegado a las costas del imperio en el año 1532. Pero antes de eso, habían estado haciendo algunos viajes de prospección, por lo que hoy es la costa de Colombia y Ecuador, la costa del Pacífico. Las noticias de que estos tipos extraños, que eran blancos, altos, con barba, y cargados de hierro y de animales desconocidos, ya estaban por esa zona. Aquí la mitología encaica, además, les jugó una mala pasada. Bueno, como años antes a los mexicas. Los mexicas creyeron que Hernán Cortés era la encarnación del dios Quetzalcóatl, que llegaría desde el este, cuando se produjese una conjunción entre la luna, el sol y Venus. Bueno, esto lo vimos en aquella contrahistoria que hice sobre los mexicas, hace unos meses. Mirad en el archivo, no está muy lejana. Bien, eso sucedió, esa conjunción sucedió en 1519, que fue el año que llegó, o que acometió, por lo menos, Hernán Cortés la conquista de México. El resto ya lo conocemos, lo que pasó. Bien, pues los incas tenían una leyenda parecida. Esta leyenda decía que un día el dios Viracocha, este del que os decía que lo había creado todo, pero que estaba en el mundo ultraterreno, regresaría desde Poniente, es decir, desde el Pacífico. Regresaría vestido de oro y plata, con barba blanca y ojos verdes. Su regreso, además, coincidiría, según esta leyenda, con momentos de gran necesidad dentro del imperio. En aquel instante, los incas estaban en plena guerra civil. No sé, más necesidad a mí no se me ocurre. Vamos, que era perfecto. Las gentes del norte del imperio, que conocían la leyenda, pues claro, vieron la llegada de los españoles, y claro, iban todos con barba, porque los barcos no daban mucho tiempo a afeitarse. Y además, algunos, pues tenían incluso los ojos verdes. Bien, fue esta gente la que comunicó a Atahualpa que observando sus características físicas, los españoles eran dioses. ¿Eran Viracocha o Casi-Casi? Vamos, dioses evidentemente no eran. Pero les habían traído una maldición mortal, que era la viruela, que empezó a hacer de las suyas incluso antes de su llegada final. En estos viajes de prospección de los que os hablaba, previos al desembarco final, debieron contagiar la viruela a algún indígena, porque esta enfermedad, que era completamente desconocida en América, se extendió con gran rapidez por el imperio inca. Es decir, preludió la entrada de los españoles físicamente. Bueno, al parecer, como os decía antes, fue la causa de la muerte de Huayna Capac. Es posible, aunque aquí las fechas no terminan de encajar. Los conquistadores españoles, que estaban acaudillados por Francisco Pizarro, un hidalgo castellano, un natural de Trujillo, que había pasado a las Indias muchos años antes, conocía a América casi mejor que Castilla, había pasado a las Indias en el año 1502, con la expedición de Nicolás de Obando. Bueno, pues ya se terminó estableciendo en lo que es Panamá, y allí se asoció, en el año 1524, con Diego Dalmagro y Hernando de Luque, para conquistar lo que ellos llamaban el Virú, del que había venido a hablar, nada más, y que tenían, por lo visto, pues mucho oro y mucha plata. Exploraron primero la costa del Pacífico, que va de Panamá, de Panamá a Ecuador, pasando por lo que es la costa colombiana, y finalmente llegaron a territorio inca en el año 1526. Estaba, vamos, más que claro, que habían llegado a una tierra rica, con perspectivas de un gran botín. Así que, tras otra expedición, en 1529, Pizarro regresó a España para solicitar el permiso real para conquistar el Virú y ser su virrey. La reina Isabel, no Isabel la Católica, se había muerto unos años antes, sino la mujer de Carlos I y Isabel de Portugal, Carlos I estaba de viaje, autorizó la expedición en nombre de Carlos I y autorizó también la conquista del imperio, mediante la llamada Capitulación de Toledo. Así que, como decía, no terminan de encajar. Murió en 1525, pero Pizarro no llega ya hasta 1526. Quizá es que, no sé, se fue pasando de indígena en indígena. Bueno, el hecho es que Pizarro, con el permiso y el nombramiento virreinal por anticipado, volvió a las Indias y se dispuso a conquistar el Imperio Inca, al que presumía incluso más rico que el Mexica. Bien, todo esto Atahualpa lo desconocía. De hecho, no podía ni siquiera imaginar que existiese algo como España y los españoles. Es más, creyeron que llegaban desde el oeste, del Pacífico, haciendo buena la leyenda, cuando lo cierto es que venían desde el este. España está al este de Perú, no al oeste. Pero claro, los incas no conocían la existencia de Panamá y mucho menos habla del Mar Caribe, no digamos ya la de Europa. Pero Atahualpa, en principio, esta visita no le sentó mal, no lo vio como algo amenazante. Le pareció hasta algo incluso atractivo para sus intereses, le venía bien. Eran exóticos, cautivaban a la gente y además eran pocos, eran solo 180. En su Imperio había aún más de 10 millones de personas. Era imposible que 180 soldados, por mucho hierro que acarreasen, les hiciesen daño. Le interesaba evidentemente en clave interna, para utilizarlos en su guerra contra su hermano Huáscar. Atahualpa además le iba bien, había ido ganando, batalla tras batalla, y se iba acercando hacia el sur, hacia Cusco, en los dominios de su hermano. Cusco era la capital, donde esperaba ya ser finalmente proclamado Sapa Inca. Finalmente, el ejército de Atahualpa se plantó frente a Cusco, pero sin estar. Atahualpa a su cargo, ganó la última batalla, capturó a Huáscar y mandó que le ejecutasen. Pero antes de eso, los españoles habían entrado en escena para ponerlo todo patas arriba. Atahualpa, como os decía, creía que esos barbudos le podían ser de utilidad, así que los invitó a encontrarse con él en Cajamarca. Cajamarca era una fortaleza inca enclavada en la sierra norte de Perú. Cajamarca sigue existiendo, es una ciudad de hoy. Ben Pizarro aceptó encantado y le envió unos regalos incluso. ¿Por qué aceptó encantado? Porque eso le permitía internarse en el corazón del imperio sin que le atacasen. Ya que entraba con el permiso del propio inca. Y esa facción, esa parte estaba controlada por la facción de Atahualpa. Bien, aquel viaje le permitió ver a Pizarro que los incas estaban muy avanzados. Vamos, que no eran unos indígenas muertos de hambre que vivían con lo opuesto como los que habían ido encontrando, pues qué sé yo, en Panamá o en la costa colombiana. También vio que eran muchos y que estaban bien armados. Por lo que intentar un asalto directo era poco menos que un suicidio. Así que esperó a reunirse con Atahualpa y una vez lo tuvo delante en lugar de hablar con él lo apresó valiéndose de sus caballos y de sus armas de fuego con los que hizo huir a su escolta. Bien, hecho esto le encerró en una casa y se convirtió así en el dueño del rey. Los incas temían rescatarle aunque eran muchos más porque la vida del emperador estaba en manos de Pizarro y además se quedó descabezado sin el emperador no sabía muy bien qué hacer. Luego además los españoles le dejaron gobernar y dirigir sus tropas desde Cajamarca es decir que terminase la guerra. A Pizarro le interesaba que esa guerra civil la ganase él no la ganase Huáscar para luego ya quedarse con los restos del imperio. Vamos, que la jugada de Pizarro fue redonda. Cuando la guerra terminó y Atahualpa pasó a ser el nuevo Sapa Inca no volvió a Cuzco es decir no le liberó. Lo que hizo Pizarro en otra jugada fue exigir un rescate. El Inca dijo que le pagaba lo que hiciese falta y le prometió llenar la sala donde estaba en el lugar donde le habían metido preso en Cajamarca llenarla de oro y plata así que dio órdenes a sus súbditos para que fueran llevando oro y plata a esa casa. Y durante meses fueron llegando grandes cantidades de oro y de plata hasta Cajamarca a lomos de llamas para comprar la libertad del emperador. Pero era una treta. Una vez obtuvo el rescate Pizarro ordenó que ejecutase en Atahualpa. No os podéis imaginar la razón. La razón que argulló Pizarro era que había matado a su hermano Huáscar. Y esto de nuevo una jugada maestra de Pizarro porque esto era una inmoralidad absoluta pero eso sentó bien a los partidarios de Huáscar que debieron pensar bueno este tipo llegado desde Dios sabe dónde al menos ha hecho justicia que ha conseguido vengar a Huáscar. Bien antes de eso y con intención de congraciarse con los seguidores de Atahualpa se había casado con su hermana la hermana de Atahualpa se llamaba Quispe Sisa a quien por supuesto antes bautizó y cambió el nombre por Inés. Con ella tendría un par de hijos uno se llama Gonzalo y la otra Francisca Francisca Pizarro Francisca de hecho fue la primera mestiza del Perú pero no moriría allí moriría en España ya muchos años más tarde en la fea de Trujillo el pueblo en el que había nacido su padre bueno allí en Trujillo Francisca Pizarro mandó edificar el Palacio de la Conquista que sigue en pie por cierto es muy bonito está en la misma plaza mayor justo enfrente de la estatua ecuestre de Pizarro los que estáis en España y queráis ir por esa zona de Extremadura no puede faltar la visita a Trujillo bien los españoles como vemos pusieron fin de un solo rápido y certero golpe a un imperio que había durado 100 años y no es que las fuerzas de los incas duplicasen las de los españoles ni triplicasen ni quintuplicasen es que estamos hablando de millones de personas frente a 180 esta es una de las de las conquistas más extrañas de toda la historia de la humanidad se puede explicar evidentemente a ver si hago una contrahistoria sobre la conquista de Perú y puedo tratarlo más a fondo bueno en su lugar nació un virreinato en el lugar del imperio inca a cuya cabeza se encontraba una nueva capital que ya no era Cusco era la ciudad de los reyes de Lima estaba situada en la costa y no en la sierra como Cusco se fundó Lima en el mes de enero de 1535 vamos muy rápido solo dos años después de haber liquidado a Atahualpa y a Huáscar este virreinato que se pasó a llamar del Perú pasó a heredar todos los dominios del imperio inca y los hizo crecer quedaron eso sí algunos focos de resistencia indígena pero bueno fueron pocos y rápidamente sofocados bueno el propio Pizarro había sido recibido con honores en Cusco por los mismos que antes habían peleado por el bando de Huáscar vamos que el imperio era suyo o mejor dicho que el imperio era del lejano rey de España que hizo del Perú su mina principal cuando ya en la década de 1540 empezaron a explotar a gran escala los yacimientos de plata de Cerro Rico que estaba en el en el antiplano aldín en Potosí los españoles fueron a buscar el oro y especialmente la plata donde ya lo hacían los incas lo que mejoraron fue la tecnología de extracción la plata para los españoles servía para algo más que para fabricar adornos de plata estaba hecho el Real de A8 que era la principal moneda de la época la moneda es un gran invento que los incas desconocían un simple pedazo de metal una laminita de metal en metal precioso se entiende lo puedes transportar donde quieras y convertirlo en lo que quieres esta utilidad pronto fue reconocida por los indígenas americanos que hicieron a toda prisa la transición de un sistema de trueque y de pagos en especie a un sistema monetario que es mucho más eficiente para el comercio otra de las cosas que adoptaron rápidamente fueron los animales domésticos tanto los de granja como los de tiro que no los tenían estos últimos fueron especialmente útiles para labrar una tierra tan dura como la de los Andes los primeros los animales de granja además permitieron que la carne formase parte de la dieta de aquella gente por primera vez parte habitual quiero decir hasta ese momento durante el periodo de los Incas y antes toda la carne provenía de la caza y por lo tanto era algo muy limitado luego en el campo se produjo un fenómeno curioso los Incas tenían un sistema de trabajo agrícola denominado la Mita que es una palabra quechua vamos que era un teletrabajo forzoso a favor del imperio las comunidades indígenas aportaban jóvenes para construir y mantener los caminos los puentes estos de fibras vegetales que os decía los canales de riego etc pero el sistema funcionaba bien así que los españoles lo reaprovecharon en el año 1570 mucho tiempo como veis después de la conquista el virrey Francisco Alvaro de Toledo que fue de los virreyes del Perú más famosos la reinstituyó la Mita convirtiéndola ya en un tributo por el cual una séptima parte de los adultos varones casados de cada pueblo de indios tenían que tener entre 18 y 50 años estaban obligados a trabajar un año dedicado a seis para el virrey o para el virrey nato a los trabajadores se les llamaba Mita a ellos y eran casi siempre destinados a las minas de Potosí los corregidores eso sí se encargaban de designar a las personas que cumplirían con esta obligación la Mita se mantuvo muchísimo tiempo durante siglos hasta que fue finalmente abolida ya en las cortes de Cádiz de 1812 pero este de la Mita no fue el último resto de la civilización incaica el resto más persistente como os decía al principio del programa es la lengua quechua es una familia lingüística que tiene unos 8 millones de hablantes la mayor parte están en los actuales Perú y Bolivia que dan algunas maravillas como las ruinas de Machu Picchu que están a 80 kilómetros al oeste de Cuzco fueron redescubiertas eso sí en 1911 después de haber pasado ya varios siglos en el olvido bien pues con estas ruinas que son por descontado patrimonio de la humanidad ponemos punto final a esta contrahistoria sobre el imperio inca espero que os haya gustado este repaso rápido que hemos dado sobre la historia de los incas un imperio como os decía antes un tanto exprés como las estrellas del rock vivió rápido murió joven y dejó un bonito cadáver por lo menos unas bonitas ruinas y que no se ha dejado os dejo en la descripción del programa algo de bibliografía por si queréis ampliar información entre tanto vamos a pasar al contrasello el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria empezamos con Antonio que está en Lima pero que no quiere hablar de los incas sino de la segunda guerra mundial más concretamente de la liberación de París en el 44 y me gustaría que hables un poco sobre el gobernador militar en París en la época de la segunda guerra mundial cuando Hitler ordenó destruir París me parece muy interesante como este señor se negó a destruir París para no ser recordado como el hombre que destruyó la ciudad luz y si hubo participación española en esta liberación gracias el último gobernador militar de París fue militar alemán de París fue el general Dietrich von Holtitz era un veterano del frente del este que fue nombrado gobernador militar unas semanas antes de la liberación a raíz del complot del 20 de julio el de Stauffenberg para asesinar a Hitler en la guarida del lobo en Prusia oriental su profesor que se llamaba Karl Heinrich von Stülpnegel estaba implicado en el complot y fue condenado a muerte y ahorcado creo que le ahorcaron con cuerdas de piano bueno tras su nombramiento Hitler le encargó personalmente que dinamitase todos los monumentos de París incluido Louvre y la torre Eiffel antes de entregarse entregar la ciudad a los aliados bueno un poco lo mismo que habían hecho con Varsovia bueno Holtitz al parecer dijo que sí se marchó a París a esperar a que los aliados avanzasen sobre la ciudad que se encontraban ya cerca estaban a pocas jornadas en Normandía bien poco antes de que llegasen los aliados dentro de París estalló una revuelta capitaneada por la resistencia francesa una revuelta que Holtitz mandó reprimir con gran dureza pero aquello duró poco ¿por qué? pues porque la división de Philippe Leclerc y una división de infantería de Estados Unidos se plantaron en las puertas de París el día 23 de agosto aquello claro no era ya combatir a guerrilleros mal armados sino un ejército disciplinado y que venía de combatir en el norte ambos tipos que sabían hacer la guerra y tampoco es que la guarnición militar alemán en París fuese especialmente numerosa no tenía nada que hacer y eso ya le hizo replantearse la situación y rendir sus fuerzas ante los aliados Holtitz se rindió el día 25 de agosto dos días después de que se plantase Leclerc en las puertas de París se rindió de hecho ante se rindió el día 25 ante los españoles de la 9 que era que estaba encuadrada eran milicianos españoles vamos que están republicanos se entiende que estaba encuadrada en la segunda división blindada francesa la de Leclerc tras ser detenido pues nada le recordó que no le matasen que había desobedecido la orden de Hitler de destruir país París bien aquí habría que hacerse por algunas preguntillas la primera si es cierto pues no se sabe muy bien era su palabra contra la de Hitler que nunca se pronunció al respecto y no quedó nada por escrito hay un hecho innegable y es que la ciudad la entregó intacta así que es posible que tuviese razón pero no es menos cierto que se encontraron cargas explosivas en distintos puntos de París cargas explosivas listas para estallar ¿por qué no ordenó accionarlas? el día A si se rindió al 25 al 24 por la noche pues no lo sabemos podría ser porque bueno pues efectivamente pensó que eso de destruir París era París era poco menos que una aberración o porque viendo que aquello estaba perdido ya y que los alemanes no tenían nada que hacer frente tantos aliados más la resistencia interna pues quería apuntarse un tanto de cara a los aliados ante los que se exhibió por supuesto como el salvador de París ojo esto de algo le sirvió porque no fue condenado a muerte fue trasladado a un campo de prisioneros de guerra en Estados Unidos junto con otros oficiales alemanes y allí pasó unos pocos años hasta que fue liberado y ya regresó a Alemania completamente libre vivió en Alemania federal hasta su muerte que fue ya muchos años después convertido por supuesto en el salvador de París así que aquí lo que tenemos con Von Holtzitz es una una de esas incógnitas históricas que nunca se desvelarán incógnita doble además no sabemos a ciencia cierta si Hitler le ordenó destruir París y tampoco sabemos por qué no lo hizo en última instancia podemos imaginarnoslo pero claro no dejan de ser conjeturas mejor o peor fundadas bien vamos ahora con Jordi que es de Tortosa en Tarragona y que tiene una propuesta que enlaza a la perfección con la llamada anterior primero felicitarte por tu programa la verdad es que estoy enganchado a la contrahistoria y no me pierdo ninguno de tus capítulos muchas gracias por el trabajo que haces y la verdad es que eres un gran divulgador de la historia quisiera proponerte un tema a ver qué te parece y es a raíz de que ha llegado a mi poder un cómic de norma editorial que se llama El cielo en guerra que trata sobre unos aviadores franceses en la segunda guerra mundial que bueno estuvieron luchando pues en la campaña de Francia y luego pasaron pues a la aviación de Vichy y lo curioso del caso es que yo siempre había pensado que la Francia de Vichy había sido una especie de gobierno títere y así es como fue realmente pero realmente ves que como tenían un imperio colonial inmenso pues tuvo que las fuerzas armadas de Vichy tuvieron que que luchar en todos los frentes posibles e incluso contra todos los enemigos imaginables se podría decir que fueron las únicas fuerzas armadas que lucharon contra todo el mundo en la segunda guerra mundial es muy curioso dicho esto es para ver si que te parecería una contrahistoria que hablara sobre los gobiernos títeres de la segunda guerra mundial que se les llamaba en su momento gobiernos Kisling a raíz del nombre que tenía creo el primer ministro que pusieron los nazis en Noruega que se llamaba Kisling y por bueno pues se agarró el nombre de Kisling para definir a todos estos gobiernos títeres y en concreto por ejemplo pues la Francia de Vichy como el más importante de todos los que hubo no sé qué te parecería venga un saludo pues no es mala idea la Francia de Vichy se merece una contrahistoria dedicada sin ninguna duda su nombre oficial no era Francia de Vichy es como como ha pasado la historia porque la capital estaba en Vichy su nombre oficial fue Estado francés bueno esto me tiene que decir Garín como se pronuncia bien y eran bueno efectivamente era un gobierno títere del alemán no más era un estado autoritario parecido al de así filofascista parecido al de Franco en esa época con el que por cierto se llevaba muy bien no ocupaba toda la Francia continental sino sólo la mitad de Loira para abajo y sin acceso a la fachada atlántica a la costa la zona norte quedó ocupada por los alemanes y la región de Saboya fue ocupada por los italianos Alsace y Lorena bueno por supuesto fueron anexionadas el primer día de la invasión fueron anexionadas al Reich y reincorporadas a Alemania era un gobierno muy desprestigiado en el extranjero nadie se lo tomaba en serio claro sabían que actuaba el dictado de Hitler pero claro tuvo su importancia porque Vichy dependían los restos del imperio colonial francés en África los de Indochina porque Indochina se lo habían cedido a los propios franceses de Vichy y se lo habían cedido voluntariamente a los japoneses el tema como ves es bastante bueno así que se lo voy a proponer a Garín que conoce bien la historia de Francia primero que me enseña a pronunciar como se dice eso de estado francés en francés y después para que hagamos una a ver si se lo tiene bien trabajado y así lo hacemos juntos y lo hacemos juntos con alguien que conoce Francia casi casi como si lo hubiera inventado él que ese es Alberto Garín bien seguimos con Verónica que es de Argentina es Argentina pero vive en Israel y que nos trae una batería de propuestas quería felicitarte por todas las contras y sobre todo la contra historia que es una joyita para mí me encanta y bueno te quería proponer algunos temas uno es el de historias serendípicas que creo yo hiciste dos estuvieron muy buenas y quizás podría seguir haciendo más programas sobre eso luego tengo el otro tema que estuve buscando un poco de información pero nunca la tuve muy claro y quizás pudieras hacer o parte de un programa o es el tema de los monasterios y el movimiento monástico creo que se llama o algo así que fue bastante importante y me interesaría saber si puedes y otro tema es la historia de China pero la China milenaria digamos desde sus comienzos y que no no se habla mucho de eso pero yo creo que bastante diferente de la China comunista y tiene una sabiduría muy de muchos muchos miles de años bueno eso es todo muchas gracias un abrazo a todos pues mira Verónica las las historias serendípicas hice un par de capítulos hace ya bastante tiempo no sé si sería demasiado hacer un tercer capítulo si me estaría repitiendo pues estaba bien para un par de días y creo que poco más pero bueno podría mirarlo otra vez luego respecto a lo de los monasterios a ver tienes que afinar un poco más el tiro ¿qué tipo de monasterios? entiendo que los cristianos porque también monasterios budistas e hindúes mi conocimiento de los monasterios budistas e hindúes es nulo de los cristianos tenemos monasterios católicos y monasterios ortodoxos los protestantes no gastan de eso luego dentro de estos últimos de los ortodoxos están los del monteatos por ejemplo en el norte de Grecia la península para ellos solos que conforman algo parecido a un estado monástico autónomo están dentro de Grecia los templos autogobiernan y al que solo se puede acceder por invitación y si eres hombre es decir varón esto del monteatos no sé si una contrahistoria pero si al menos un contracorte o una contraventana sí que tiene la verdad luego están los monasterios coptos en Egipto que figuran entre los más antiguos de la cristiandad hay uno de los pies mismos del monte Sinaí que no es copto es ortodoxo de la iglesia de Jerusalén que lleva ahí desde el siglo VI es el de Santa Catalina luego si vamos a los católicos que son los que más de cerca nos caen por motivos culturales claro están hay muchas órdenes monásticas cada una con su orden y con su norma perdón y su regla vamos y sus particularidades como ves es un tema Verónica un tema muy amplio que excedería con mucho la duración de una contrahistoria pero vamos si lo troceamos sí daría para otros para otros espacios como ya te he dicho contra corte contra ventana luego respecto a lo de la historia de China no eres la primera en pedírmelo pero es que no sé por dónde hincar el diente es una historia milenaria por lo que habría que ir extremadamente deprisa vamos comprimir 3000 años en una hora creo que es misión imposible a no ser claro que simplifiques tanto que lo haga incomprensible tendría que ponerme con la tijera de podar y ver por dónde la meto sin que luego quede algo completamente irreconocible muy bien pues con esto queridos amigos terminamos ya la contrahistoria de hoy mañana creo que tenemos contraportada en la contracrónica no lo sé o contraportada o contraplano allí os espero mañana así que hasta mañana amigos o contraportada